Sube a las montañas, sube a los senderos, escucha a los joderos en su lugar. Todos que perdieron locos en el tiempo, asombrados una vida en el caminar. Nada es suficiente, nada es permanente, más de los clientes al azar. Locos que caminan entre bambarinas y que sobreviven. Cada el amor en tu lugar está perdido en el mar. ¡Gracias! 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 Sube a las montañas, sube a los senderos, escucha a los joderos en su lugar. huevos que perdieron no más en el tiempo asombrados, maldita, maldita más suficiente más en la mente y sin menos dientes a la farina en la bosque de la vida en la farina y sobrevive el callante del amor al encuentro del mar para estar volvido en el mar y el amor al encuentro del mar para estar volvido en el mar volvido en el mar volvido en el mar volvido volvido en el mar 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 volvido en el mar